Resaltar cosas buenas que hicimos, al final ellos supieron aprovechar esa falla que tuvimos, pero bueno, es fútbol, tampoco quiere decir que hicimos un mal partido, tuvimos cosas buenas, rescatamos el sacrificio de los compañeros, querer jugar al balón, al fútbol y bueno, creo que por ahí nos vamos con eso, queriendo sacar más puntos que al final era lo que veníamos, pero bueno, así es esto, esperamos el próximo partido ir sumando. Nos quedaron pendientes 5 o 6 minutos más la reposición, luego de eso el árbitro dice que da por finalizado el partido, pero bueno, así que se basaron al reglamento que le dijeron al capitán de nosotros y bueno, no se pudo terminar por la lluvia, pero así es esto.